Hello we, soy Emily del cadáver de la novia y hoy vengo a contarte mi historia. Ok, empecemos de nuevo. Hello we, soy Annie Martínez y en esta ocasión les traigo lo duro de ser Emily del cadáver de la novia. Si no conocían su historia, se las voy a contar a más profundidad y vamos a analizar un poquito acerca de ella y lo triste que fue su historia en los dos mundos. Empecemos. Lo duro de ser Emily, el cadáver de la novia. Una pobre mujer que por enamorarse del hombre equivocado fue engañada, utilizada y privada de la vida por él mismo. ¿Cuál es su historia? Emily Merrimack era una chica de familia adinerada que le encantaba bailar, cantar y tocar el piano. Podemos decir que en algún momento la relación con sus padres no era mala, pero desde que pasó a la adolescencia comenzó a tener problemas con ellos ya que ellos le andaban buscando un nombre de familia adinerada para que se case con ella. O sea, a pesar de que eran una familia adinerada, querían aumentar su prestigio y continuar su linaje, ya que el abuelo era un conde y su cargo era muy importante para ellos. Cuando sus papás encontraron a un candidato, inmediatamente empezaron a preparar todo para casarla, pero Emily obviamente no quería. Ella creía en el amor verdadero y se quería casar con el amor de su vida. Así que por supuesto, como no estaba enamorada y seguramente ni siquiera lo conocía, se rehusó a casarse. Emily comenzó a estar en busca del amor y fue así que conoció a un hombre mucho mayor que ella llamado Barkis Bitter. Desde que lo vio, la chica quedó cautivada y enamorada. Pero lo que ella no sabía es que de lo que estaba huyendo, ahí se fue a meter. Porque este hombre tenía muy malas intenciones. Lo único que quería era casarse con ella por su dinero. Así que al poco tiempo de conocerse, él le pidió matrimonio porque le urgía casarse con Emily para después mandarla al otro mundo. Emily, por supuesto, no tenía ni la más mínima idea de lo que él quería hacer. Así que pues le dijo que sí y lo llevó a conocer a sus padres. Una vez ya estando con ellos, ellos se dieron cuenta que pues no tenía buenas intenciones y se opusieron rotundamente a ese matrimonio. Y no solo el matrimonio, sino que a la relación en general. O sea, ellos no lo querían ver cerca de su hija. Aún así, la pareja pues obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados. Así que el hombre le dijo a Emily que se escaparan en la noche. Pero pues fue bastante inteligente porque no le dijo que se vaya sola, sino que se agarre las joyas y el dinero de su familia y lo lleve con ella. Él quedó de verla en la madrugada en un bosque cerca del cementerio bajo de un árbol de roble. Emily hizo caso y sacó todo lo que su novio le pidió. Pero antes de salir de su casa, se puso el vestido de novia de su mamá porque tenía la ilusión de casarse con él. Ella pensaba que cuando se vieran, se iban a casar. Pobre muchachita. Cuando Emily llegó al lugar donde se verían, eran casi las 3 de la madrugada. Había mucha niebla y casi no se podía ver nada. Así que no se dio cuenta en el momento que Barkis llegó y se puso detrás de ella. Cuando Emily volteó, su supuesto ser amado la atacó y la mandó al otro lado. El hombre le quitó las joyas y todo el dinero y después la llevó a un lugar para enterrarla. Pero por las prisas no se dio cuenta que no la enterró bien y que una de sus manos quedó afuera. En sus últimos momentos de vida, Emily se juró esperar a su amor verdadero. Aquel hombre que realmente estuviera enamorado, le pidiera su mano y se casara con él. El espíritu de Emily bajó al mundo de los muertos. Pero como ella estaba tan triste y con el corazón roto, esperó la llegada de su gran amor por aproximadamente 9 años. Hasta que un hombre llamado Víctor por error le puso un anillo en la mano que tenía afuera de la tierra. Pero no era cualquier anillo. Era un anillo de bodas que cuando él colocó dijo sus votos matrimoniales y Emily pensó que eran para ella. Entonces en ese momento su espíritu se apareció y dijo que sí. Al aceptar la propuesta, Emily se llevó a Víctor con ella al mundo de los muertos. Pero todo era un malentendido. Víctor estaba practicando simplemente sus votos matrimoniales y el anillo lo colocó pensando que era una rama de un árbol, no el dedo de una muerta. Él realmente ya estaba comprometido con otra chica llamada Victoria. Que por cierto, mientras él estaba en el otro mundo, ella ya estaba a punto de casarse con otro hombre. Así que el decepcionado decide casarse con Emily. Sin embargo, el día de la boda, Emily la cancela porque no quiere que Víctor se sacrifique. Ella entiende que él simplemente se había equivocado. Ahí mismo se da cuenta que el hombre con quien Victoria se casó era Barkis. El tipejo que la asignó y que además se burló de ella. Pero luego agarró una copa de vino que no sabía que tenía veneno, la bebió y se fue al otro mundo. Emily por primera vez se sintió libre. Le entregó el anillo que Víctor le había puesto y después se convirtió en un montón de mariposas. Imagínense que todo esto haya sido real. Quitarse todo ese peso que ni siquiera sabía que estaba cargando ha de ser algo completamente liberador. La historia de Emily es muy triste porque lo único que quería era ser amada y nunca lo consiguió. Primero sus padres no entendieron lo que ella realmente quería. Luego cuando encontró a su supuesto amor, lo único que hizo fue aprovecharse de ella y mandarla al otro mundo. Y por último cuando creyó encontrar el amor, se dio cuenta que no era correspondido. Sin embargo entendió su destino y realizó un gran acto de amor dejando libre a Víctor para que él fuera feliz con quien él amaba. Eso demostró lo buena que era a pesar de que no fue feliz en ninguna de sus dos vidas. Qué triste Emily, quiero llorar contigo. Creo que si lo analizamos un poco es de las historias más tristes que hay porque de alguna manera no logró lo que ella quiso. Aunque lo bonito es que su espíritu sí pudo descansar en paz y pudo ser libre. O no sé, ustedes qué piensan, conocían la historia de Emily o la habían analizado a profundidad. Déjenmelo aquí abajo. No te olvides que antes de irte tienes que darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que estamos en la semana de Halloween así que puedes dejar aquí abajito si quieres que hable de algún otro personaje. Estamos grabando y personificándonos de alguno de los personajes. Así que si tienes dudas de qué otro personaje me voy a vestir, no te pierdas el próximo video que toda la semana estamos subiendo. Ahora sí, lo único que te queda es dejarme un mensajito en Instagram y decirme si te gustó este video y si te encantó el makeup. Mi nombre es Annie Martínez. Bye, bye.